En distintos medios, incluso se ha dado una voz que yo encuentro un poco peyorativo, hablo de un señor Memo, un tal Memo, quien rompió el silencio... Ah, el loco Memo, el loco Memo... No, no, pero por favor, Claudio, perdón, es que no le digamos así, no le digamos loco, te lo digo al tiro, porque creo que es peyorativo para una persona de la cual yo no tengo ningún antecedente que tenga alguna patología, entonces me parece que es un poco peyorativo. Memo, quien rompe el silencio, dice quiero entregar mi versión, pero no bajo presión. Si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer, señaló, él habló finalmente con los medios de comunicación, señaló varias cosas, señaló que lo han perseguido, lo han estado buscando por todos lados, policías de manera masiva, lo de 30 funcionarios de la policía de investigaciones, señaló lo siguiente, yo quiero entregar mi versión, pero tampoco quiero declarar bajo presión, porque así como la PDI anda con 30 funcionarios de civil y buscándome como una persona horrorosa, yo no converso con ese tipo de personas, por eso yo tengo contacto con la fiscalía y si tengo que declarar, voy a declarar ante el fiscal, yo al fiscal lo conozco desde hace mucho tiempo, he tenido causas con él, él dice que habla solamente con el fiscal, pone sus condiciones esta persona, la verdad es que yo no voy a entrar en un juicio respecto de aquello, pero tú que estás más interiorizado en el tema, ¿qué te parece aquello? ¿Puede una persona poner condiciones? No, no, a ver, lo que pasa es que voy a comenzar a explicar un poquito algunas cuestiones, primero le nominan el loco mesmo y no es porque sea peyorativo, él parece que tiene diagnosticado una esquizofrenia, y por eso se le conoce en el sector con ese apodo, por el tema que efectivamente tiene diagnosticado. Ahora, respecto al tema de la participación de esta persona dentro de todo esto, la verdad es que era, y le voy a ser súper sincero, ustedes saben que yo el día uno he apuntado al tío y he señalado mi teoría del caso y ahí me he casado, me casé, pero olímpicamente. Cuando tuve conocimiento del prontuario policial de este personaje, realmente se me cayó, se me terminó de reventar el ojo que me quedaba bueno, porque es increíble. Tiene un prontuario de verdad de temer, realmente increíble, increíble, y por otro lado no solo eso, sino que además tiene vinculación directa con delitos de carácter sexual enfocados en menores. Entonces era casi como, no lo puedo creer, realmente era obvio que lo iban a estar buscando, era obvio que era un sujeto de interés, más aún, más aún que el tío, por el solo prontuario que tenía, y por medorear en la zona, y por todos los otros antecedentes delictores que ya tenía imputados, de los cuales algunos condenados y otros de los que tiene pendientes, más encima. Entonces, la verdad que la policía generó un cerco de caza tremendo. Pero hay que ser súper sincero, esta persona se presentó a declarar voluntariamente, y se presentó a declarar voluntariamente ante la policía, y ahí es donde los medios de comunicación lo interceptan y le toman declaración. Le cuento un poquito su historia. Ya se había presentado, y él ofreció voluntariamente entregar su declaración completa, y todas las muestras genéticas que le pidan, que le soliciten, porque se une, él es inocente y no tiene nada que ver en el caso de Tomasito. Perdón, lo que a mí me concierne, me parece que es el actuar de un ciudadano de buena fe, más allá de las características, de lo que haya pasado, de su vida. Respecto de esta situación, que una persona que no está siendo buscada por la policía, porque lo quieren detener o algo, él se presenta y dice, yo quiero colaborar. O sea, es lo que cualquier chileno debiese hacer. Esto fue lo que planteó. Él es inocente hasta el momento, al igual que cualquier persona, incluso es igual que el imputado. Atención, esto señaló ante los medios de comunicación Héctor Saez, una persona de interés en caso de Tomás. Yo quiero desmentir mis lazos de amistad que supuestamente tengo con la familia Escobar, con el tío abuelo de Tomás, con la mamá del niño, con la mamá de la mamá de Tomasito. Yo con ellos no tengo ningún lazo familiar, ningún lazo directo de amistad, porque en algún momento se habló de que eran amigos, que había una cercanía, etcétera, etcétera, en lo de ambiente. Estoy dispuesto a colaborar con los ADN, con la fiscalía, y estoy dispuesto a colaborar cuando se me requiera. Yo colaboro, pero mientras haya una buena intención, bajo ningún momento, bajo amenaza. Ojo ahí, yo voy a colaborar con el fiscal Ortiz, con la fiscal a cargo, y si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer. Señor, señala Héctor Saez. No culpo a la justicia, agrega. Si ellos me nombraron persona de interés en el caso, fue porque la familia de Tomasito dijo que me vinieron, que me vieron, perdón, que me vieron en el mismo momento en el lugar. Eso yo lo desmiento porque ese día estaba en otro lugar con otras personas. Ahí también, atención con aquello. Yo quiero entregar mi versión, pero tampoco quiero declarar bajo presión, porque así como la PDI anda con 30 funcionarios de civil, y buscándome como una persona horrorosa, yo no converso con ese tipo de personas. Por eso yo tengo contacto con la fiscalía, y si tengo que declarar, voy a declarar ante el fiscal. Yo al fiscal lo conozco desde hace mucho tiempo, he tenido causas con él. En términos investigativos, Claudio, ¿qué cosas crees tú que son llamativos interesantes para analizar respecto a las declaraciones de esta persona? Mira, tremendamente interesante es el hecho, primero, de que se presente voluntariamente, sabiendo la cantidad de causas. Ojo, que era un sujeto investigativo por el prontuario que tiene, si tampoco es una blanca paloma. Efectivamente, tiene un prontuario que lo hace un sujeto de interés, y por estar en el sitio de suceso, y además por otros sucesos que se conocen en la zona, era importante investigarlo. Ahora, perfecto lo que tú dices, tiene toda la razón, es un ciudadano que tiene derecho a presunción de la inocencia, y por lo tanto, él debía presentarse, y explicó su vértico, me pareció espectacular. Lo interesante es su declaración. Primero, desmitiendo las versiones de la familia en el sentido de que él tenía algún vínculo con ellos. Qué extraño, ¿por qué la familia va a decir que ellos eventualmente tenían algún vínculo con esta persona? Y ella de pronto dice, no, yo no conozco a la familia, no tengo nada que ver con ellos. Y en segundo término, dice que la familia lo habría señalado como que él era un sujeto que estuvo esta tarde ahí en ese lugar, en ese momento en que se produce la separación. O sea, hay una información directa de parte de la familia. Y él nuevamente viene de frente, con la cara en alto, y dice, yo en ese momento no estuve ahí, la familia no sé por qué lo está diciendo, y por lo tanto, y más encima, tengo una coartada, tengo una explicación con otras personas con las que yo estuve en ese día y en ese momento para que puedan explicar. Yo tampoco era tan muy complicado acordarse, porque recordemos que ese día el partido de Colo Colo, no es un día común y corriente. Y ese día seguramente él puede haber estado viendo el partido con los amigos y después se puede haber quedado tomando en el mismo lugar. Por lo tanto, puede haber mucha gente que pueda dar cuenta dónde realmente se encontraba esta persona en ese momento. Lo que me llama mucho la atención es por qué desmiente tan directamente a la familia en dos ocasiones, y concretamente por las imputaciones que la misma familia le hace a él. ¿Claudio? No sé si esto corresponde a una sospecha vaga de la familia, porque obviamente la familia sabía de quién estábamos hablando en cuanto a prontuario y muchas cosas, pero el hecho de haber señalado de que a él lo vieron merodeando o cercano al sitio de la lupa eventualmente en esos momentos, me parece que es un poquito complicado. Porque tú ya ahí le estás imputando directamente una responsabilidad a esta persona. Sí, Claudio. Y no sé qué tan serlo fuerte. Cuando tú hablas de prontuario, me imagino que estás hablando de condenas que pesan sobre él. Exacto. ¿Qué condenas? La hoja es larga, 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 larga. Ya, pero podría... Ok, ya. No, era para saber, porque cuando hablamos, muchas veces la gente habla de causas que se están investigando. Yo sé que tú eres abogado y por supuesto ahí por eso te hago el distinto. No, tiene una causa que se está investigando actualmente y tiene otras también. Claro, no, si eso es para tenerlo claro, pero... A ver, son varios los aspectos que son... Actualmente en investigación, que no está con orden de detención, pero estas dos causas están vinculadas justamente a menores y en temas súper complejos. Entonces, por eso todos pensamos que era poco probable que se tratara de declarar voluntariamente. Claudio, de hecho, el mismo... Héctor dice que conoce personalmente al fiscal... Él quiere hablar con él directamente. Fuimos, de hecho, testigos de cuando llegó... ...de policía e investigaciones. Estaba Pablo Yutronich... ...el señor Don Héctor sabe, según lo que he podido averiguar... ...alguna cosa que le complejice, que podrían componer esto en una situación... ...yo no voy a cooperar con la policía, yo quiero hablar con la fiscalía. Se puede hacer, sí. Efectivamente. Él puede tener una reunión con el fiscal y puede tomar la declaración directa del fiscal, sí. No hay ningún problema. Materialmente y jurídicamente se puede hacer. En la práctica, normalmente, las diligencias de tomar declaraciones están entregadas a las policías. Ellos son quienes van al sitio, toman la declaración, no toman dinero, ellos son los que hacen todas las vegas. Él puede pedirlo... Lo que da a entender Claudio en la entrevista, yo la estuve viendo y la volví a revisar, es que básicamente lo que él no quiere hacer es que se ha interrogado bajo presión. Y él siente que cuando van 30 policías a buscarlo, hay una presión. Entonces, de alguna manera, él está dispuesto a hablar, a entregarle información, a dar las muestras que estimen conveniente, ADN, lo que quieran, pero no con esa presión sobre él. Y dice, con buena intención, no con amenaza. Exacto. Eso es muy raro. Lo que pasa es que parte de la base de que él lo que se respira básicamente es no con prepotencia. Si ustedes vienen y me lo piden en buenos términos, yo estoy ya no a cooperar con la justicia. Pero si vienen y me obligan y me toman y me llevan detenido, obviamente que me voy a poner tú, pero no lo voy a cooperar en nada. Y me parece súper lógico. Si, de hecho, el apodo es lo más extraño que tiene esta persona porque es de lo más lógico que he escuchado en el último tiempo dentro de todo este proceso. Así que me parece bien y ojalá el fiscal pueda, pueda acercarse a él. Y sí, existe una acercanía entre ellos porque eventualmente el fiscal ya le ha tocado causas con él, entonces él lo conoce. Y él también le conoce la mano al fiscal. Pero Claudio, estamos hablando ya de dos personas, de dos aristas muy distintas, que acusan algo similar. ¿O no, Carlos? Está el abogado de la familia de la Fundación Amparo y Justicia que dice que hay una... ...completamente irregular, que ellos incluso van a formalizar un reclamo y que dice que la policía... ...que él está dispuesto a colaborar siempre y cuando... ...a fe, con buena intención, no bajo amenaza. Entonces... ...respecto a un menor de edad integrante de la familia... ...en el caso de Fernanda Maciel. ¿Cómo se obtiene... ...en la bodega? ...con las declaraciones de la polola de Felipe Rojas. ...una y otra vez sobre los mismos hechos. O sea, eventualmente estos periodajes que hace la PDI son para que crean. Y esos quiebres se buscan a través del cansancio... Sí, ojo, pero no con un menor de edad. Sí, es que ahí está el problema. Que yo les quiero poner un caso donde efectivamente se están efectuando y que todo el mundo lo supo y nadie lo cuestionó. Y eventualmente esa forma de interrogatorio la han seguido ocupando. Yo creo que sí. En lo personal creo que sí la ocupan bastante habitualmente. Y en este caso, en puntual, lo que se le está imputando por parte del abogado Alejandro Espinoza es que la PDI tomó una persona menor de edad y, entre comillas, la interrogó durante un largo tiempo, como suele hacerlo la PDI, buscando quebrar a esta persona y eventualmente esta persona salió bastante mal de ese interrogatorio. Y eso es lo que dice el abogado. El abogado... No puede seguir ocurriendo en Chile. El abogado habla de tratos inadecuados, no de tiempos prolongados, que es extinto. Exacto. Y lo que pasa es que el trato no lo pensamos que lo está doctorando la persona. Lo que pasa es que cuando la policía la policía la está imputando, o sea, imagínate cuando quieren quebrar a alguien, le dicen tú sabes, tú sabes dónde está, tú sabes dónde está, no, dímelo, no, no, no sé, no, tú sabes dónde está. Eso eventualmente es inapropiado absolutamente y es que es antijurídico y tiene razón el abogado lo que está reclamando. No quiere decir que la persona, que muchas personas aquí tienen una imaginación increíble, porque cuando el abogado hace la referencia a quien volvimos al pasado, mucha gente puede pensar que estamos hablando directamente de desgámenes o torturas por la razón. lo que pasa es que yo igual encuentro que el ejemplo es distinto, porque en el caso de Fernanda la policía sabía, la policía sabía que Felipe Rojas algo tenía, porque ella estaba acreditado que el tipo había mentido, que había cambiado cosas, había presentado recursos de amparo, sabía que de alguna manera tenían que entrarle y lo consiguieron. O sea, se desnudó la verdad, se supo la verdad. los interrogatorios, ojo, los interrogatorios que le hicieron a Peterson y a la mamá de Fernanda fueron en la misma línea. Exactamente, la misma línea y también y fue la otra policía. Y fue carabinero. Fue carabinero. En este caso, yo no sé si la policía tiene certeza de algo. Es que, ojo, se suma también el antecedente, perdona Claudio, de los defensores en la audiencia, los abogados defensores también hablaron de que al tío abuelo se le había interrogado de manera bastante brusca, por decirlo, no respetando muchas cosas. Claro, lo que pasa es que los interrogatorios no están siendo muy decorosos que digamos, la verdad. Ahora, ¿dónde está el límite? Me podría tal vez contestar un poquito, Carlitos, porque yo realmente, ¿dónde está el límite que un interrogatorio va a hacer? Claro, ¿cuándo pasa a ser una dejación o cuándo realmente estamos frente a un interrogatorio? El interrogatorio se tiene que basar en lo que permite la ley si la ley exige que tiene que estar el fiscal, de hecho, la ley lo que exige es que el fiscal tome la declaración, no la policía, el fiscal se la asigna o le entrega esa atribución a la policía, pero cuando hay un imputado tiene que estar en presencia del abogado defensor, ninguna policía puede estar por sobre la ley ni tampoco poner protocolos que no estén establecidos. En cuanto al interrogatorio mismo, por ejemplo, un interrogatorio ¿cuánto te dura? ¿2, 4, 6, 8, 10 horas? ¿Cuánto tiempo se puede considerar que no es un vejamen, que no estás atacando a la persona y que no estás casi como torturándola? Claro, lo que pasa es que normalmente cuando las personas que no están tipificadas en ninguna no son ni imputados en ninguna no están formalizados son personas comunes y corrientes testigos que van de forma voluntaria a los cuarteles y se pueden ir en cualquier minuto. Pero hay un límite de tiempo, Carlos, ¿no? Es que eso debería regularlo la normativa internacional entonces esa normativa se basa en los derechos humanos que están establecidos por las Naciones Unidas pero vuelvo a insistir el límite yo sé yo sé que pasa eso y eso pasa en todas las policías del mundo es una línea muy delgada es que lo que pasa es que no es un interrogatorio es una entrevista no puede ser un interrogatorio porque la persona no está imputada el sospechoso sigue siendo testigo hasta que no sea formalizado entonces son aspectos legales que la persona si no está formalizado y no hay una orden judicial para tenerlo obligadamente ahí la persona o puede guardar silencio o puede pescar sus cosas e irse en cualquier minuto pero por supuesto pero espérame si a mí me está pero espérame hasta qué punto yo puedo decir me aburrió esta conversación no va a ninguna parte y me voy no está detenido legalmente dime si me equivoco Claudio pero legalmente no 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 está perfecto si no hay nadie como testigo exacto esa persona es un testigo que está colaborando de forma voluntaria cuando uno va a un cuartel a declarar como un testigo o como un posible sospechoso si no hay una orden judicial tienen que invitarlo al cuartel a que vaya a tal hora y uno puede ir o puede no ir incluso puede ir hasta el abogado o representante de uno no es necesario pero espérame pero si eres sospechoso no puedes no ir pero si no está imputado y no hay una orden judicial claro tiene que estar imputado claro pero tiene que estar imputado tiene que ser formalizado pero si tú eres un testigo y a ti te invitan a hacer a mí me ha tocado como testigo digamos a testiguar ante el fiscal no sé si uno puede decir sabe que no tengo tiempo no voy no sé pero si es testigo no hay ninguna orden judicial no estoy tan segura que no sé tengo la duda Claudio ¿quién está en lo correcto? bueno ¿qué pasó? si uno testigo va a ser testigo de una causa puede no ir a declarar o puede o puede pararse si se siente apremiado puede pararse en esta pasada tiene toda la razón Carlitos porque efectivamente en calidad de testigo no tiene ninguna concursión no tiene ninguna obligatoriedad para en cualquier minuto retirarse ¿te acuerdan el caso de Antofagasta es que no me acuerdo el nombre de la chica que mataron a Antofagasta que quemó la casa la mamá era no eso fue en Coquimbo eso fue en Coquimbo de Melisa en el caso de Melisa en el caso de Melisa ¿se acuerdan cómo citaron a los padres a declarar a la madre ¿se acuerdan cómo la llevaron en qué calidad? a declarar a declarar en calidad de testigo no imputada no la llevaron en calidad de imputada eso fue lo que más llamó la atención que inmediatamente la citaron a declarar en calidad de imputada y no de testigo entiendo que era las primeras citaciones que le estaban tomando declaración por eso todos los medios de comunicación quedaron como medios como ¿cómo la citan en calidad de imputada? ¿qué cosa extraña? ¿y si se podía o no se podía? y a mí me dio por eso porque básicamente era la idea apretarla y no que no tuviera ninguna posibilidad de poder decirte cómo te sigo con permiso yo me paro ¿hay alguna orden que me tenga? no, permiso dio hace un punto sí, por eso es tan delicado el tema de las tomas de declaraciones por eso cuando hay un menor tiene que estar el abogado o tiene que tiene que estar el fiscal sí o sí presente cuando también es un tema súper delgado de la línea y vuelvo a insistir o sea, yo sé que hay casos delincuentes y por eso es tan difícil tomar una declaración por eso es tan complejo volviendo